Este es el estilo tropical colombiano Esta cumbia la está bailando en el gabarco La está gozando guagüita y queja la está sonando La trompa estrella la está tocando ¡Ea, ea, la cumbia buena! Y mi madrina bonita ¡Más sobre! ¡Más sobre! ¡Más sobre! ¡Más sobre! ¡Más sobre! ¡Más sobre! Y en Chihuahua ¡Bailan en Muchacha! ¡Más sobre! 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 Cumbia del Mazone Cumbia de revés, cumbia de revés, cumbia de revés, de revés, de reversa Es un nuevo ritmo espectacular, es un nuevo baile que te va a gustar Todos a la pista, todos vamos a bailar, y es que esté bailando de reversa para atrás Cumbia de revés, cumbia de revés, cumbia de revés, de revés, de reversa Baila para un lado, baila para el otro, dale de revés, de revés, de reversa Vétele primera, vétele segunda, dale de revés, de revés, de reversa Cumbia de revés, cumbia de revés, de revés, de reversa Cumbia de revés, cumbia de revés, cumbia de revés, de revés, de reversa Sabroso lo baila, lo baila, sabroso, sabroso, lo mueve, lo mueve, sabroso Y acá en Texas, Adolfo García, bailo Para mi gente, en Sarasota, Florida Una cumbia Bueno, 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 bueno Cumbia es mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila las verdes palmeras Tienes aroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Oye, y el cimbaleo oficial de mi carnal, Evo Sánchez Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame la guacharana, échame la cumbia del chango Échame ya los pibales, échame la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango Este es el ritmo, este es el ritmo, cheque usted Chalo, 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 chalo Suena los pibales Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame la guacharana, échame la cumbia del chango Échame ya los pibales, échame la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango ¿Quiénes son? Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy DJ Boy, el original Levanta las manos si te gusta mi cumbia Levanta las manos si te gusta mi cumbia Levanta, levanta las manos Levanta, levanta las manos Levanta las manos si te gusta mi cumbia Levanta las manos si te gusta mi cumbia Levanta, levanta las manos Levanta, levanta las manos ya Ahora ya aquí les ruego mi ritmo particular Es para que la bailes yo sé que va a gustar Moviendo las caderas al ritmo de este son Es para que la bailes mi ritmo sabrosón Levanta las manos si te gusta mi cumbia Levanta, levanta las manos, levanta, levanta las manos ya Eso es lo nuevo, nuevo, lo que les traigo yo Mi ritmo contra el flujo con estilo sabrosón Moviendo las caderas al ritmo de estesón Es para que la bailes mi ritmo sabrosón ¡Oye! ¡Oye! ¡En ese ritmo que es unido! ¡Trupa Estrella! ¡Gracias! ¡Hey nomás! Y sigue el ambiente colombiano Monterrey, México, Puebla, León, San Luis Monterrey, México, Puebla Puebla, Puebla, San Ángelo ¡El saludo! Y nos vamos bailando por toda orilla Todos llegaron a bailar el meneíto Viene llegando a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Viene llegando a bailar el meneíto Hasta los brazos, hacia los lados Tu cinturita mueve, tu cinturita Tu cinturita mueve, tu cinturita Tu cinturita, tu cinturita Tu cinturita mueve, tu cinturita Tu cinturita, bebé, tu cinturita Hoy no más Negro yo soy, negro me llaman Negro yo soy, negro me llaman Por su color así lo llaman Por su color así lo llaman Bendito Dios, que es lo que haces Bendito Dios, que es lo que haces Soy un pachico del aguilón Cando conmigo en la cueva en el sanchofón Para tocarle de puro corazón A toda la gente que le gusta el vacilón Vacilón, vacilón, vacilón Póngan las manos en el don Póngalas con mucho corazón Póngan las manos en el don Para que siga el terreno Soy el pachico del aguilón Traigo mi traje, mi gaco de charón Y mi tapita y mi carenón Para vestir al antilo pachucón Pachucón, 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 pachucón Póngan las manos en el don Póngalas con mucho corazón Póngan las manos en el don Para que siga el terreno Susi y la página oficial Dropa Estrella Pachucón, pachucón Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ey, ese es el manzón Soy medio rumero Rumero y salvaje Baila a mi manera Como los climates Soy medio rumero Voy cortando el aire Y si me dan vueltas Ya no hay quien me pare Soy medio rumero 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Uh, uh, uh Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Uh, uh, uh Un saludo para Ángel, Jenny y Kevin Y el otro Y el otro Ahí viene No se pierde un reventón Pachuco de los de antes Es mi abuelo Pachuco de los de antes Zapato de charol Pachuco de los de antes Tacuche bien planchado Con su sombrero Pachuco de los de antes Estilo para bailar Como en sus tiempos Pachuco de los de antes Música Abuelito Es el ritmo tropical Colombiano La trompetrella Música Es el ente de dos cumbias Allá en San Antonio Vámonos para Tijuana Vámonos para Tijuana La cumbia, la cumbia, la cumbia a bailar Agarra tu pareja y ponte a bailar No importa, no importa, no importa la edad La cumbia de la iguana ya va a empezar Tejirisi carnal Tejirisi men Sago con el mazor y loco Si estás escuchando la mega mezcla J de la raza DJ Boy El mosperrón de Houston El mosperrón de Houston La cumbia, la cumbia, la cumbia a bailar Agarra tu pareja y ponte a bailar No importa, no importa, no importa la edad La cumbia de la iguana ya va a empezar Al giro con los barrios de la rosca Paño blanco, azul, rojo, negro Y también la rosita Para constataciones de DJ Boy Llevanos al 832 837 813 DJ Boy El original Ah, 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 ah 10 verste Gracias.